Este es el famoso laguito del parque, acá alquilan lanchas y botecitos para que la gente se divierta un poco, esa es la famosa islita que le dicen, hay una isla artificial. Vamos a recorrer un poquito lo que es el parque Independencia y ver algunos de los lugares más tradicionales que tiene Rosario, esto es el calendario, el famoso calendario, esto todos los días desarman y desarman con flores, como les comentaba van decorando con flores todos los días, van cambiando la fecha, el mes y el año obviamente, vamos a recorrer un poquito lo que es el laguito, bueno acá estamos recorriendo, seguimos recorriendo un poco el parque Independencia, este es el famoso laguito del parque, acá alquilan lanchas y botecitos para que la gente se divierta un poco, esa es la famosa islita que le dicen, hay una isla artificial. Ahora vamos a ir por aquel lado, voy a mostrarles un poco, un mecanismo de luces que tienen que lo encienden de noche, muy lindo, va combinado con luces y música. Bueno acá tenemos un bar donde pueden venir a comer algo, minutas. Ya vamos, 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 vamos. Miren, remodelado todo, está espectacular, acá pueden comer minutas, desayunos, todo un poco, Baños públicos Acá hay un pequeño monumento En homenaje a los animales comunitarios Ustedes se cansan a ver, es un perro RESTAURANT, RESTO BAR GRAN LAGO Bienvenido Bueno 25 de diciembre hay poca gente obviamente Con el tema de la pandemia Está todo mucho más tranquilo Son una pequeña fuente La verdad es muy lindo Rosario Tiene muchísimo por recorrer Uno particularmente porque nació acá y bueno, está acostumbrado Pero para el que no conoce Es muy recomendable, muy lindo Bueno allá está el museo provincial Varias veces hemos estado con Claudio detectando por esa zona Acá está la cancha Ñul Por allá está el Palomar Vamos a ir recorriendo la parte del laguito Acá hay un museo, vamos a ver De que se trata Nunca lo vi La unidad Esto es nuevo No hay un virus Pero bien El virus parece que es nuevo El ser humano Es muy importante Quien El virus Es muy importante El virus Es muy importante El virus Para la cantidad haciendo la recorrida del laguito del Parque Independencia. Acá hay un pequeño homenaje a Martín de Güemes, General Martín de Güemes. Ahí tenemos, en el año bicentenario personal conforma la región segunda de Gendarmería Nacional Argentina al General Don Martín Miguel de Güemes, 28 de Julio del 2010. Mucho calor en Rosario, pero hay un airecito bastante fresco que se respira un poco. Como les contaba, estamos recorriendo el laguito del Parque Independencia. Esta vez no detectando sino mostrándole un poco a la gente parte del laguito. Bueno, por ahí está el sector donde alquilan los botecitos. Vamos a ir para allá. Esto es el sector donde alquilan los botes. Allá adelante está la fuente de Danzante. Yo les comentaba, de noche se prenden las luces y va todo el ritmo de la música con el agua que larga la fuente. Está espectacular. Ya está la boletería. Ya está la boletería. Yo quería mostrar algo diferente hoy. Estamos llegando la parte final del laguito. Vamos a empezar a recorrer algunas partes de Rosario. Así, ustedes conocen, pueden tomar alguna alternativa de viajar o demás. Gracias por ver el video. Bueno, espero que les haya gustado este video. Hoy decidí en vez de salir a detectar, salir a recorrer un poco caminando algunos de los sectores que siempre habituamos acá en el parque, el laguito del parque de independencia. Espero les haya gustado, no olviden dejar su comentario y un like que es bienvenido. Y si quieren suscribir, les damos para adelante. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Saludos para todos. Saludos para todos. Saludos para todos.